No sé si alguno de vosotros sabéis que el modelo 4S de iPhone tiene un problema con el Wi-Fi. Para solucionarlo la manera es calentarlo con un secador, aunque parezca raro. Y como estamos con nuestro host, que es un chico, no tiene secador. Así que vamos a tener que buscarnos la vida en alguna peluquería o algo preguntando si nos dejan usar su secador para solucionar. Primero intento, séfora, a ver si hay alguna exposición de secadores. Primero entraremos grabando un poco furtivamente para que no se piensen que es una broma, porque es un problema real. Parece que aquí no hay secadores. No. Hay una segunda planta. ¿Sí? ¿Ahí? Ya. ¿Giramos arriba? Es que estoy aquí. Vamos a ver si en la segunda planta hay algo de cosas de cabello. No ha habido suerte, ahora hay que probar otra cosa. Creo que nos hemos equivocado de barrio para buscar una peluquería, ¿no? Sí, parece que es muy caro todo esto. Y no hay peluquería, ¿no? Y no hay peluquería, ¿verdad? Y si hay... Sí, si las hay no son de prestar secadores. Iremos a otro barrio. Segundo intento. Como podéis ver, una peluquería de barrio. Hay que ser suerte. Hemos visto secadores. Pues la temperatura ahora ha subido. Ahora hay que esperar a que se enfríe Ahora vamos a apagarlo, a reiniciarlo Qué suerte A ver Sí Funciona